Y que no estás más a mi lado, y que por fin te sientes libre Les dices Que fue un error vivir conmigo, y que quedarme fue un castigo Porque no sigo por amarte tu look Les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que miedo y tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Me has acostumbrado a verme y no querer de mí Y me has abandonado Me has echado a los vidrios Has dejado de amarte A tu amor te lo he perdido Y como voy a ser para olvidarte Y me has echado a los vidrios Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo muero la esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que ni de todas sea peor Que soy borrón y cuento nuevo Les dices Que fue un error vivir conmigo Que no me quieres ni negar Que ni siquiera me recuerdas tú Les dices Que te propones nunca más Volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer Volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado a verme y no querer de mí Y me has abandonado Y me has abandonado Y me has echado a los vidrios Has dejado de amarte A tu amor te lo he perdido Y como voy a ser para olvidarte Me has echado a los vidrios Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo vuelvo la esperanza Todavía no Es una cosa de la